pero esta grabando o no? si, oh galera vamos a hacer una tecnica muy buena, un gaspaccio muy buena esta picando aqui la luta, se puse aqui, corte, pica esta manda por aqui pues es, empieza a pasar a l, y aqui pica para la luta o se puede hacer tambien de otra manera se coge este, estas brapas, aqui, y esta manda por aqui si es, va a pasar la guardia, pues si no la pasa, yo paso la pierna y aqui, raspo el, en posicion bien no? jajaja muy bien